¿Qué onda compis? Bienvenidos de regreso a mi canal. Esta vez estamos en el modo historia de Battlefield 1. Y bueno, ahí vieron que éramos como un chofer de Uber o algo así. Y ahora estamos aquí con las manos llenas de sangre, con muertos ahí al lado. Y ahora estamos en otro lado. Edward. Ok, señor. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Ya vine a grabar un gameplay. Voy a jugar con usted un rato, nos vamos a conocer, vamos a morir tal vez. Las palomas. Muy bien, esto es muy... ¿50? ¿O qué año es esto? Ok, para mí también. Mientras usted, no sé, me mantenga vivo, me enseñe cómo vivir, yo estoy perfecto. La gran vez. La mujer que siempre he soñado. La mujer que siempre he soñado. ¿Es un tanque? Ok. Vengo con un nuevo conductor. Con un nuevo youtuber. Sí, soy yo. Soy Hitman, gracias. Campos de lodo y sangre. Así se llama este primer capítulo de la... Campaña de este compi. Porque hay otra campaña que es la del... Con el que iniciamos, con el que empezamos la... La campaña. Él tiene su propia campaña. Dentro del juego. La de Edward. La del otro. Macmanus. Ok, espero que sí. Esta es la buena. Oh, shit. Oh, shit, nigga. Vamos a morir. Perfecto. Perfecto. Yo estoy bien. Nada más no quiero morir. Con que así se... Se enciende un tanque. O bueno, se encendía en esos tiempos, ¿no? Alguien que me... Que me diga de los cincuentas. Si era de los cincuentas. Me cuentan que por ahí... Tienen música, mujeres y tragos. Así que seguro se advierte. Muy bien. Hagan su trabajo. Qué bien me sale, ¿eh? Podría ser mi voz. Y aparte esas voces en español. Está... Subtítulos en español. Todo... La interfaz está en español. Y las voces están en español. Pero no son voces en español de... Película barata de... Pele abierta. O sea, sí... Sí se ve decente. Se escucha decente. La traducción está bien. Está pro. Ahí vamos. A ver. Tenemos que mover nosotros el tanque. No, creo que no. Por el momento no. Entonces ahí nada más apuntamos. Cuidado. Esa paloma podría salvarte la vida. Es nuestra única línea de comunicación. Bueno, se ve muy bien. Grabé un poco del inicio. Se lo subiré. Pero no se escuchaba tan, tan bien que digamos. Ok. Manejamos un auto. Eras chofer. Ah, entonces es eso. La chofer de Uber. Bien. ¿Alguna vez vieron algo así? Ajá. Yo sí, lamento decir. Escuchen. Bueno, te descontrola un poco que estén hablando aquí y que estés leyendo eso porque igual y lo lees antes de lo que ellos lo dicen. Wow. Oh, y de repente salieron como mil personas. Esto ha estado vacío y ahora aparecieron todo el mundo. Ahora ya lo estamos moviendo. Vamos a capturar el molino. Es nuestro objetivo. Oh, shit. Oh, shit. Relájense. Vean eso. Oh, pero eso ni siquiera sirve. Oh, quién sabe. Parecen como penes en el cielo. No sé por qué pensé en eso, pero... Mira adelante y maneja. A ver, a ver, a ver. Ahí hay algo. Ahí dice que hay algo. Ah, es el punto A. Oh. Acaba de decir mira adelante y maneja y... Fuck. Wow. Destruimos todo. Acá entonces tenemos dos armas, tenemos misiles. Oh, se está atascando, se está atascando. No sé. Es el estúpido lodo. A ver. Entonces aquí vamos a poner el uno y le damos esa cosa. Oh. También me dio a mí. A ver, cañones. Cañones. Ahí hay como una torreta. Alguien disparando de ahí. Recarga, recarga. Se tarda un poquito. Ahí está. Cañones de campaña van a acabar con nosotros. No es cierto. ¿Dónde está ese? Ah, ya lo vi. Ahí está. Oh, me equivoqué. Dos segundos. Bim. Ahí está. Y el de arriba. Listo. Bien. Vamos a avanzar un poquito aquí. Espero que no haya nada más que me pueda destruir. Eso. Pero creo que si no lo agarran. No puedo hacer nada. Ah. Pero si están aquí todos, ¿no? Qué listillos. Al de allá ya no le alcancé a dar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí les voy. Muérete, bitch. Voy a ir con todo y tanque. Así que prepárense. Sí. Sí. Ah, te quería atropellar. Pero está bien. Muérete. Acá tenemos más. Ahí están todos. Oh, 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 oh. A ver si no nos atascamos. No. Bien. Nada, nada. Yo los mato a todos. Supresión. Fire. Fire. Listo. Creo que ya tenemos el punto. ¿Y ese cómo llegó ahí? Ya, ya no hay nadie. Ahora sí ya no tenemos a nadie. Listo. Que ya no hay nadie. Sí. No hay nadie. No hay nadie. Nos quitamos un poquito porque creo que estamos al frente de todo el fire Y aquí veo una Listo Oh, el hielo, digo el lodo Me va a hacer un poco de problema, eh Creo que sí me va a dar problemas aquí Ah, 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 ah No, no te quedes, no te quedes Por el lodo Hay lodo en todos lados A ver, quiero aplastar a uno A ver qué pasa Oh Wow Ahí creo que maté a otro Wow ¿Dónde? Oh, ya lo vi, ya lo vi Oh, ¿hay otro? Sí, ahí Bien, tenemos el punto Tenemos compis Destrúyete Ok Ah, mira, te voy a pasar por encima Ya que estás muy ahí ¿Qué? ¿En serio mataste a mi amigo? El cañón nos va a frenar Dispárenle Listo Listo Listo, ese también Un cañoncito y todo Acá quién más Quién más quiere fire ¿Quién más quiere fire? ¡Pam! ¡Ja, ja, ja! Ahí ya no hay nadie ¿Acá qué hay? ¿Tú? Muy bien Acabando con los que quedan Yo los cubro, compis Mientras reparo Muchachos Le doy un poco de ron al pájaro Y conquistamos el punto Uy, vean cuántos salieron de repente Ahí maté varios Oh Oh ¿Qué de repente aparecen? ¿O qué está pasando aquí? Ah Oh Ya te vi Otro A ver A ver, nos reparamos Porque eso sí nos bajó Oh Oh Oh, 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 oh A ver, a ver, a ver Oh, 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 oh Cállate, no me estoy yendo Pero si me quedo ahí enfrente Me va a destruir Muéranse todos Ay, no mato a nadie Dale Oh Oh, oh No puede ser Ok Y si reparo desde aquí adentro ¿También sirve? No Voy a tener que bajar Esto está mal Esto está mal Voy a morir Siempre el que baja se muere Siempre el que baja No Sí, creo que sí Sí Oh, shit Te dije El que baja se muere Pinch No Te dije que no bajáramos Pinch Ni siquiera tienes sangre Levántate No No, ahora sí Compi, por Dios Fuck me Wow, qué arma tan extraña A ver Mantenemos la calma ¿Cómo Acá Ahí está Ahí está Ahí está Ya, creo que ya quedó Regreso Vámonos Nuevo objetivo Destruye artillería enemiga Y ahora pinche Está muerto Acmanus Contrólate Ahí está Muy bien ¿Qué traemos de arma? El uno Con los lanzacohetes Vamos ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Y acá quién está? Tú Sí, lo sabía Viene una granada Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eliminado Avancemos Bien Ok Vamos a avanzar así ese lado Porque está hasta allá A ver si puedo subir aquí Vamos Vamos, sube Bien Ahora vamos a darle la vuelta Por Ahí Y ahí Y dale, dale Bien Estamos libres Ahí está ¿Cuál cañón? ¿Dónde está? Oh, ya lo vi Ya lo vi Cuidado 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 Bien Chet sí nos dio Reparamos 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 Misión número uno No quiero morir aquí Ah Bien No, no Eras el mismo Vamos Ah, aquí está De hecho Oh Sí Oh, seguimos Ok Muy bien Muy bien Yo sigo Ah, pero si Eso ya está aquí Eso ya está muy cerca Oh, sí Oh, yeah Oh, yeah Sí Muy bien Captura la granja De Big Willie ¿Y ahora eso De dónde viene? Ahí está la granja De Big Willie Pero ¿Qué tenemos aquí? Que está tirando Árboles y todo Un cementerio Muy bien Oh, es eso Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Quítate No Bien Creo que ya lo hicimos mierda ¿No? Vamos Me llevo esta Por si viene gente Aunque creo que no va a venir Oh ¿Dónde? Ah, ya, ya, ya Ahí está Oh Oh, shit Ahí está No, me voy a reparar Tantito Antes de movernos Vamos a reparar Un poco Bien Y vamos ahora sí A movernos Acá tenemos otro Oh, creo que ya no tenía gente Es mejor estar prevenidos Por ahí vi otro Ahí A ver si atraviesan No, no atravesó Oh, él ya también Ya me vio Bien Abran bien los ojos Algo hizo pedazos Ese tanque El destructor El destructor El destructor El destructor El destructor El destructor Algo explotó ahí Oh, ya lo vi Ya lo vi Bien Miren, de hecho Ya veo algo también Y le voy a dar Desde este momento A ver si funciona Creo que no No importa Vamos a controlar Aquí la granja Vamos Esto ya es nuestro Esto ya es nuestro No, ya Ya es nuestro Bien Ese es mío Allá aquí tenemos Ya tenemos Una Sí Sigue vivo What the fuck Bien Ahora sí Ahí teníamos a uno Vamos hacia allá Beautiful Les dije que el de allá También iba a ser un problema Y ahora sí Lo podemos destruir Acá también tenemos Un problema No lo sé Ahí sí Definitivamente sí Aquí Este no Tú tampoco Tú no juegas Tampoco Ahí sí Oh 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 Se distrajo un poquito Vamos a darle Bien Le está dando al árbol Es un genio Es un genius Uh Esquivada Oh Completa Me comí esa Ah Pasa No Bien Reparamos Reparamos Rápido Rápido Reparamos Compi Muy bien Otra Por si acaso Aquí tenemos una Una de estas cosas Y no la destruí Ahí está Acá tenemos Creo que tenemos algo Destruyen ese cañón ¿Cuál? ¿Ese? Sí Vamos a llevarnos Esto Ya no hay cañones Solo un marica Cuidado con ese cañón ¿Cuál? Ok Los llevo Los llevo Yo los llevo Pobre compi ¿Dónde? Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo tenemos Está destruido Aquí tenemos otro Destruido Estos me los voy a llevar Así ya No van a saber Ni que les pasó Pum 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 Todos Vengan Bum Biches Ey ¿Por qué tratas De matar a un Tanque Con tu arma? Están abajo Pero no los puedo ver Ahí están Ahí están todos Aquí hay demasiado Lodo Así que No se escondan Y ahí que tenemos Artillería Allá creo que también veo Artillería No, ahí A ver Recarga Bien Y allá veo un poquito Más de artillería Oh 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 lodo Oh 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 Lodo lodo Por todos lados Lodojon Lodojon No! 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 Ah! Ah! Oh! Fuck! Oh! 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 No! Shit! Señor! Vamos a morir! Usted me dijo que iba a vivir hasta los 80 años. Por favor, señor! Hola, paloma! Shit! 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 No! La paloma! Hazlo! Si! Si! No! Usa la paloma! No! Corre! Edward! Suelta! Esa paloma! Es una orden directa! ¿Lo entiendes bien? Si! Si señor! Yo solo soy un youtuber. No sé por qué estoy aquí. !Vuela, paloma! ¡Vuela, paloma! Diles a los demás dónde estamos! ¡Oh! Ahora yo soy la paloma! A ver... A ver... Ah, y si voy a la izquierda Es como hacia la derecha Y si voy arriba es abajo O esto tiene su truco A ver Si voy arriba es abajo Entonces Quiero ir a la izquierda, abajo Le pongo abajo Entonces así Hacia abajo Según esto Allí había como algo, ¿no? Voy a regresar Un poquito más Oh, ya no, ya no hay nada ¿Y dónde? ¿Dónde entonces? ¿Dónde puedo dejar mi mensaje? ¿Dónde, dónde, dónde? Ay, ¿por qué vas para arriba? ¿Dónde? Ok, creo que Ah, bien Beautiful Sí llegué No sé cómo, pero sí llegué ¡Órdenes! Sí señor Artillería Urgente Rodeados Coordinadas No sé qué ¿A qué hora escribí todo eso? 3, 1, 4, 2, 3 Ok Let's go Oh, ¿y eso qué? O sea, ¿nos van a dar? Por eso el capitán decía Que íbamos a morir ¡No! Relájense What the fuck Vamos a morir No No señor, señor Relájense ¿Por qué hizo eso? No manches ¿En serio todos se murieron menos nosotros? Creí que ahí se acababa la historia de este compi Igual que en el inicio Que todos morían La suerte del diablo O una historia muy interesante Que vivir Ya perdimos a dos De este equipo Al que se bajó hace rato a reparar Y a este que se morió Y el capitán y Macmanus Ya se están peleando Perfecto Era lo que nos faltaba Yo lo salvé ¿Ves? ¿Ves? Oh shit ¿Otra vez vamos a tener que bajar? Ah, no Juga de combustible Bien, bien, bien Relájense ¿O no? ¿O tenemos problemas? Ah, no Ok ¿No? Obviamente no Aparte, ¿cómo es que tuvo solo una fuga de combustible Después de unos disparos así Desde el cielo? Eso es lo más extraño que he visto en toda mi vida Ah, demonios Hay mucha niebla No puedo ver más de 20 yardas Atravesemos el campo Ok Bueno, voy a salir de nuevo al parecer Solo haz tu trabajo Ah, ya me sacaron los demás Muy bien Siempre quise ser al que sacan a reconocer el campo con una pistolita Pero bueno, vamos a dejar esta primera partida Bueno, segunda tal vez Hasta aquí Espero que les haya gustado Si es así, suscríbanse Denle like Y comenten ¿Qué les pareció? Yo soy Hitman Y nos vemos Hasta la próxima En un nuevo capítulo De Battlefield Y la campaña Así que Bye